Urgente, se vienen buenas noticias para jubilados. La ANSES le pidió al Congreso la sanción de la nueva ley de moratoria previsional, que sumará beneficios para jubilados. A horas del tratamiento del proyecto de ley de plan de pago de deuda previsional, en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, la ANSES informó que unas 800.000 personas serán alcanzadas por el beneficio. Tengo la esperanza de que mañana los diputados bajen al recinto, puedan discutir esta ley y construir esta herramienta, que no es ni para ANSES ni para el gobierno, sino para 800.000 argentinos que la están esperando, afirmó la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta. Hace unas horas se conseguía por fin el cuórum en el Congreso y si el proyecto de ley obtiene la aprobación en la Cámara Baja, habiendo conseguido ya media sanción del Senado a mediados de 2022, permitirá acceder a la jubilación, a quienes tengan edad para cobrar un haber previsional, pero que no hayan hecho los aportes durante los 30 años requeridos. Según cálculos oficiales, el impacto fiscal de la medida está estimado en 2023, en unos 278.086 millones de pesos, equivalente a 0,19% del PIB.